¡Suscríbete! 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 Yo me quiero pagar los impuestos Y solo nos falta pagar por cagar Aquí estamos, sí señor, con los veteranos del carnaval Con la filarmónica Nifunifa Concretamente con su director, don Enrique González Betancur Que nos acompaña en esta noche, pues, un año más de carnaval Don Enrique, un año más Un año más, sí señorita Y cómo prepara la Nifunifa un año de nuevo con el carnaval chicharrero Con la misma ilusión de siempre Siempre con el mismo entusiasmo, es la frase Siempre con el mismo entusiasmo Y qué proyectos nuevos tiene la Nifunifa Porque yo sé que este año, como siempre, surgen cosas, surgen sorpresas Incluso viajes, invitaciones De alguna manera ustedes son embajada del carnaval chicharrero Efectivamente, pero todavía no podemos revelar el programa de este año Hasta que no se aproxime más el carnaval ¿Todavía es una sorpresa? Sí, son sorpresas que se van guardando Para que la gente tenga un aliciente Para darle un aliciente a la gente, ¿no? Que quieren enterarse cómo va la cosa Que esperen, que esperen, que esperen Que no, no, ya estamos en los carnavales ¿Cómo ve, don Enrique, a las nuevas murgas? Esas murgas que van saliendo, esa gente joven que se va apuntando al carnaval Hombre, esta murga, a mí me entusiasma que vayan surgiendo cada año más murgas Ojalá hubiesen 30 o 40 murgas Porque entonces tendríamos buenos espectáculos Y la Nifunifa es una filarmónica que ensayo durante todo el año O unos cuantos meses antes de carnaval Bueno, te voy a aclarar una cosa Que la murga esta A filarmónica no es ningún título así especial ni es nada Si no es el nombre de la murga Que se llama murga afilarmónica Nifunifa Ese es el nombre de la murga O sea, hay una confusión sobre esto Que si dicen que si es por premio y cosas así Nada de eso ha sido un nombre siempre Incluso anterior a Nifunifa La murga se llamaba afilarmónica los bigotudos Y después ya cambiamos el nombre Cuando se constituyó la sociedad Y se le puso ya afilarmónica Nifunifa Cariñosamente hay quien la llama la Fufa Fufa es el nombre cariñoso ¿Le gusta a don Enrique que la llamen así? A mí me encanta Me hace feliz Don Enrique, la Nifunifa recuerda algún carnaval especialmente? Bueno, tenemos un recuerdo que fue allá por los años 70 Un medio lío que tuvimos con una canción Con los vecinos de la isla de enfrente Eso se ha acabado don Enrique Ya no es el pleito políticamente parece que se reaviva de vez en cuando Pero en cuanto al carnaval Nosotros nunca hemos teado mano a la cosa del pleito Sino más bien en criticar cosas de allá y cosas de aquí y tal Y los piques eso porque es lo que le da la salsa al carnaval Pero no pensando en pleito insular Jamás Pues don Enrique le voy a dejar trabajar porque sé que estos son días de duros ensayos Los días previos a los grandes actos del carnaval Y vamos a quedarnos con ustedes un ratito Como ustedes nos han tan amablemente invitado Para vivir una noche de esa de ensayo de la murga filagromónica Nifunifa Y además te vamos a osequiar con tres canciones si quieres Perfecto, pues nos quedamos con ustedes entonces Vale, vale Aquí está, otra vez, a llegar el carnaval Que está muy gachiche, alegrada, derramando humor Porque aquí, solo así, puede ser el portavoz De lo que comenta el pueblo Con razonos y brazos Que al final no es novela de ficción Hacemos todos menos música Y rebuscamos lo más íntimo Los trapos sucios de enseñanza Si el pinata no es tu Y la parra en mode mon Matth해 Lo que más le da lo político ¿Cómo? Porque ellos tienen mucha vulnerable Y su vergüenza suena a mí En el tiempo tenés un cargo y mil promesas por lograrlo Así te grito no me acuerdo, la política es así Como ellos tienen mucha música, a nosotros le ponemos letras Que cantamos en carnaval, que es la griga de la vida, jugas tú Aquí están otra vez los de la Nipunipa Defendiendo a Tenerife que es un gran amor ¿Contra quién sin tu voz nos pretenden manejar? Porque aquí no hay quien defienda nuestra historia y nuestro honor Sin pensar que nuestra isla se merece lo mejor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!